Bueno, yo estudié medicina en el Vallebrón, quería ser médico desde muy pequeña, no sé por qué, porque en mi familia no hay médicos y mis padres querían que fuera abogado o arquitecto, no les gustan los médicos a mis padres, pero bueno, yo quería hacer medicina desde muy pequeña y no sé bien por qué, pero siempre, desde que soy muy pequeña, he querido ser médico. Y estudié en el Vallebrón, yo soy de Horta, de aquí de Barcelona, y mi hospital era el Vallebrón y yo quería hacer medicina en el Vallebrón. Cuando hice medicina durante la carrera, ya en cuarto de medicina, yo ya quería hacer oftalmología, porque me gustaron mucho las clases de oftalmología, mi primera clase de oftalmología, de hecho, fue una clase de estrabismo, me impactó mucho y dije, quiero ser oftalmóloga, y me tiré todo el resto, cuarto, quinto y sexto, haciendo prácticas voluntarias de oftalmología. Hice el MIR y yo quería hacer oftalmología en el Vallebrón, y bueno, me fue bien, entré al Vallebrón e hice oftalmología y desde el principio yo quería hacer estrabismos. No son cosas que he tenido siempre muy claras, medicina, oftalmología y estrabismo. Y bueno, pues así fue. Y entonces yo ya durante el cuarto año de residencia estuve viniendo a IMO por las tardes, y bueno, cuando acabé la residencia ya empecé a trabajar aquí, la verdad que muy contenta, porque IMO para mí era el centro de referencia, bueno, aquí está claro, el doctor Corcosti, que fue profesor mío en la universidad, y para mí cuando tuve la oportunidad pues estaba contentísima, no me lo podía creer de venir aquí, que era el mejor sitio sin duda. Gracias. 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 Gracias.